Pues sí que es internacional a partir de ahora. Sin domicilio. Soy sin domicilio fijo. Soy sin ningún domicilio. Soy solo una caja de cartón sobre el asfalto amante y alma gemela sobre la autopista que soy. Soy sin domicilio sobre escaleras infernales de tiempo. Pero sobrevivo. Soy un instinto y dolor y nada más. Y el calor me lo dan las lenguas afiladas de tus palabras. El último aliento. Siénteme así como sientes el frescor de la muerte en agonía. Siénteme así como solo la oscuridad sabe hacerlo. Siénteme a tu lado contigo en ti. Siénteme con fuerza y cállate. Soy el aire que te corta la respiración. Soy el veneno que se posa en tus labios. Soy carne viva que atormenta tu cuerpo. Soy la sangre hirviente del tormento de la espera. Soy el cementerio de tus recuerdos. Soy la cuerda del día de mañana. Soy lo que crees que no es. Soy la ola que te lleva y que te golpea. Que te trae el desierto a tus pies. Soy la arena del infinito. Soy el amo del abismo eterno. Respírame. Soy el último aliento. Gracias.